Hoy y hoy brothers, el video que vamos a ver el día de hoy es una explicación de la película basada en el hecho real que ya se habló hace tiempo, la película llamada La Sociedad de la Nieve y esta es una recreación contada con youtubers de palitos interpretando a algunos personajes recuerden que este es un tema algo serio, de acuerdo, así que tratemos de hacer algunos chistes y recuerden que el video original está en la descripción con todos sus créditos de él y los colaboradores de este video disfrútenlo mucho y para más reacciones nos vemos en Twitch Un video mami gente, me encanta esta vaina perdón el mebutismo, aquí voy a como que mi autismo hola hola uy amigo, yo se que esto esta basado en las hechas reales, con todo respeto, yo no he visto la película no se de que va esto, vamos a conocer la historia a través de palitos, así que no se lo tomen nada mal que ríe, porque como va a ser eso ok y esta vez no estoy solo, saludan esquiviripapus eh que tal, como estas, que tal hijos de putas jajaja, mierda mis oídos este par de hijos de puta y yo, intentaremos reaccionar algunas situaciones que vivieron sobrevivientes tu muerto ahora si, sin nada más que decir, que empiece el video nos vamos a 1972 pua 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 en esos años el país estaba pasando por problemas internos relacionados con la operación condor de Estados Unidos pero no nos concentremos en el país ala, perga, que fue eso un equipo de rugby amateur llamado un equipo de rugby ya habían volado a Chile para un encuentro amistoso y en el 72 lo volvieron a hacer por lo que los jugadores llamaron a sus familiares ala, perga para que los acompañen que es esa imagen cruzarlos antes no sería fácil porque esta basura es gigante ah, o sea, es un equipo de rugby los que subieron al avión ok cruzaron un Farchal F-27 de la Fuerza Aérea Uruguaya por qué un avión de la Fuerza Aérea para darse el costo 1.600 dólares alquilar un avión no me jodas en el avión iban 40 pasajeros 5 tripulantes que en total hacían 45 personas el avión aprendí a pensar 45 personas desde el aeropuerto de Carrasco hasta el aeropuerto de Santiago de Chile vamos Chile, huachos estamos felices eh, chavales no sé por qué a los malditos les queda tanto gritar pero Dios el volumen me está en todos los oídos eh, ¿quién está en el baño haciendo los aplausos? wow se está empezando a nublar así es los pilotos al ver las pésimas condiciones de la cordillera deciden hacer una escala en Mendoza, Argentina para esperar a que mejore encima lo cual es tomo todo el puto día me cago en la puta por no a plantar pollo yo te acompaño ¿cómo? ¿cómo que a plantar pollo? marchan rumbo a las montañas Santiago de Chile pero no podían ir en línea recta por las limitaciones del avión ¿qué hicieron? a la mierda si vienen cosas bien gordas el plan era este volar hacia el sur donde las montañas fueran más bajas y ir hacia Curicó y luego volar a Santiago ¿fácil no? pues no no sé qué mierda se fumaron los pilotos pero parece que era buena por un error del piloto pensaron que ya habían cruzado los Andes por lo que giraron hacia el norte en medio no mames y lo peor es que había una cortina de nubes espesa no mames amigo que peligroso era solo tiempo de que pasara una tragedia bueno ¿qué pasa? ¿la montaña nos quiere chupar? queridos pasajeros les recomiendo abrocharse el cinturón porque el avión va a velar un ratito ay coño no hostia ¿qué ha pasado? no tengo ni puta idea pero espero no llegar tarde espero no llegar tarde y mal todos en el mismo avión uy me encantan estas animaciones potencia potencia por favor ay no ay no esta vena se está cayendo coño de la madre ay no dame potencia potencia deberíamos ir tan cerca de las montañas uy que miedo no uy amigo coño no puedo subir no puedo subir a la verga a la verga a la verga a la verga este último se deslizó rápidamente por un kilómetro y medio hasta que frenó de forma repentina esto causó que la cabina de los pilotos quedara hecha mierda y que varios pasajeros murieran por el impacto incluyendo al piloto los pasajeros no sabían qué hacer ya que la gran mayoría no conocían la nieve al vivir cerca de la costa al intentar hablar con los pilotos se dieron cuenta que el piloto estaba muerto y el copiloto estaba muy mal herido y comprimió en su silla no que horrible pasamos curico curico no no te entiendo me falta el aire y el corazón tocón tocón como llamamos a santiago yo iré a ver a los heridos matenme a la verga matarte lo siento pero no no puedo hacer eso la primera noche pasó y con ello las personas que habían quedado muy heridas también murieron incluyendo el copiloto en total ya han muerto 16 personas a la verga tuvieron que inventar un método de conseguir agua líquida y a la vez tracionar lo poco que había de comida y mientras esto pasaba pero como amigo como empezaron a recolectar agua a mi me da un montón de curiosidad tipo las cosas como tips de supervivencia y todo eso unos aviones de búsqueda pasaron por encima de ellos por lo que le gritaron y usaron pedazos de aluminio para llamar la atención ¡eh cabrones! ¡aquí estamos! ¡aquí estamos! ¡aquí estamos! ¡movió las putas alas! ¡movió las putas alas! ¡que huevo! ¡chingada madre! ¡que huevo! ¡sí! el avión movió las alas pero no porque los hayan visto pasaron mi... horas días y no venían el hambre era insoportable ya Fischer nos estamos muriendo de hambre necesitamos comer ¿comer qué? ¿tú estás mal HG? siete días y siete noches sin comer Fischler no podemos vivir así ¡una semana! según yo el ser humano aguanta tres días sin tomar agua y tres semanas sin comer creo pues coño ¿qué quieres que haga? no hay nada de comer ya afuera afuera hay comida ¿qué intentas decir Kyo? esos son nuestros amigos familiares se va a comer un cuerpo ¿y quién se encarga de cortar? porque yo no yo lo haré yo también para empeorar las cosas escucharon una radio que encontraron que luego de diez días su búsqueda había sido suspendida y programada para enero del próximo año estaban solos ahora durante los siguientes días planearon ir a buscar la cola del avión para traer las baterías y mandar un SOS a Chile por lo que un grupo de cuatro personas siguieron el rastro del avión y no encontraron nada a esperes encontraron algo encontraron pequeños restos del avión y a las cinco personas que fueron despedidas muertas la noche los atrapó y tuvieron que dormir en la interpiere donde hacían por lo menos veinte grados bajo cero no amigo ¿cómo? sobrevivieron pero muy cansados y congelados en el día diecisiete producto de una fuerte tormenta los chicos se encargan en el avión para contar chistes y pasar el tiempo uno de los pasajeros se tuvo que comer a su propia madre para sobrevivir y pidió que no se comieran a su hermana menor que mal cuerpo me acabas de dejar bro escucha escucha ¿sabes lo que hace una niña en un columpio de palestino? no, no sé qué hace no sé no sé si quiero saber honestamente marea del francotirado van dos y se cae tu puta madre ¿en qué coinciden la lasaña y las torres gemelas? que las dos tienen carne entre los pisos no, 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 no ¿cómo ventes a veinte judíos en un Volkswagen? no, no, no ay Dios ¿qué? a la verga aguanten aguanta que yo te saco yo te saco Dios cielo despierto por favor no me hagas esto despierta cielo por favor ¿qué es eso? ¿por qué habló como Bob Esponja? soy yo sonó como Bob Esponja cuando dice pintamos toda la casa sin dejar una sola gota que no sea ¿qué es eso? sonó ¿no? ¿qué pedo? amigo ¿se murió? una avalancha golpeó el avión de forma repentina ¿se ahora murió? esta avalancha provocó la muerte de ocho personas no mames creo que también Fisler porque estaba enterrado no incluyendo la última mujer estuvieron bajo cuatro metros de nieve durante cuatro días hasta que el 1 de noviembre lograron salir y empezar a quitar la nieve del fuselaje ya en el día 34 otro pasajero muere y en el día 36 un grupo de tres personas iría hacia el oeste para buscar la cola la cual lograron encontrar y a la vez en esa noche otro pasajero muere mientras tanto en la cola del avión encontraron maletas con ropa comida y cigarros lo más importante lo más importante realmente fue que encontraron las baterías así que se las intentaron llevar pero las baterías eran demasiado pesadas para llevarlas así que sacaron la radio de la cabina y la antena del avión y se las llevaron a la cola al principio estaba todo bien conectando la radio a la batería y viendo una tela aislante que encontraron pero algo malo pasó Dios ¿qué pasó? ¡ah! ¡me cago en la puta! no servía ¡mierda! todos se fue a la mierda y tuvieron que volver a lo que quedaba del avión deprimidos pero con una idea la idea era crear un gran saco de dormir con la tela aislante que encontraron en la cola para seguir a lo oeste donde estaban los valles verdes chilenos pero aún no querían ir ya que querían esperar hasta que empezara el deshielo los días pasaban y uno de los pasajeros se encargó de coser y crear el saco de la mer con hilos de cobre pero aún estaban indecidos de cuando ¿una cama con hilos de cobre? ¡a la verga! iniciar la caminata fue el 11 de noviembre con la muerte de un último pasajero que antes de morir había escrito en un pequeño papel no hay amor más grande que el que da la vida ¡verga! lo siento estoy picando cebolla esto fue el 3 de que hizo que a la mañana siguiente un grupo de 3 personas dejaran todo listo para iniciar la gran caminata tenían que subir una gran montaña que había antes de ver lo que había al otro lado ¡shit! ¡qué horrible! tres putos días subir la primera montaña ¿qué? ¡wow! ¡achiquitos! ¡ven! ¡mira esto! ¿qué es? ¡ven! ¡solo mira! ¡montañas! ¡y más montañas! ¡moriremos! ¿qué vieron chicos? oh ¡verga! oye mira ¿ves esas montañas de allá? ya no tienen nieve allá están los valles verdes de Chile ¿qué dices? ¿me acompañas? ¿sí o no verga? ¿me estás in... ¿me estás in... ¿cómo se llama avión? me cae muy bien invitando a morir solo tenemos comida para 10 días no seas pendejo es eso morir en el avión le decimos a Clever si puede volver al avión para que nos dé su ración de comida ¿qué dices? está bien yo te acompaño se aventaron dos buenas vueltas amigas igualmente Clever y así los dos pasajeros reanudan el rumbo con las montañas y tras otros 5 días de caminata finalmente encuentran los valles verdes caminando sin parar una noche más a la mañana siguiente mientras bebían agua del río veron a un arriero pero por culpa del río no se podían escuchar entre sí así que el arriero les lanzó un papel con una piedra para que puedan escribir el mensaje que escribieron fue como lo mueve a esa muchacha el arriero viajó durante kilómetros a caballo para que la fuerza aérea de rescate se enterara el 21 de diciembre de 1972 los pocos sobrevivientes que quedaban en el avión pudieron escuchar esto en la radio shit interrumpimos esta transmisión por información del último minuto 30 días amigo más de dos meses en Chile donde pudieron volver a ver a sus familias en el lugar del accidente fue un papa a sepultar los cuerpos que quedaron y se construyó una cruz de acero para recordar a los que no volvieron de la montaña uaf algún motivo este video no quisiera agradecer mucho a las personas increíbles que pudieron colaborar en este video fueron de gran ayuda para explicar de mejor manera las cosas hijos de puta si quieren más hey amigo muy buen video es un video de Benja por si quieren ir a verlo va a estar en la descripción amigo su canal dios no me sabía esta historia no había visto el video original es una locura